Este es el famoso Mimoso. El año pasado vinimos a hacer esta pesca y estos guías, expertos guías de aquí, de esta zona, nos invitaron. Les cuento que estamos prácticamente en el mismísimo río de la Plata, con muy buena pesca, pero vamos a hacer esto. Yo les voy a ir mostrando lentamente, paso a paso, cómo llegamos hasta este lugar. Previamente libero esta pieza y luego seguimos charlando. Ahí va, ¿eh? Todo, todo, todo. Nada, pues vamos a hacer más de partida. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, tengo una línea acá, Javier. Dale, levantá, levantá, levantá. Levanta, los pelos sacamos la línea. Arriba, bien, caray. Bien, Paco. Espectacular. ¿Y te gusta, Paquito? No te hemos defraudado trabajo, ¿eh? No, no, la verdad que acá los guías de Zárate son maestros. Bueno. Ahí está, a ver si te gusta el pescado. Muy buen. Muy buen pescado, Paco. Muy bueno. Espectacular. Ahí me parece que la pasada exacta es ahí. Sí, acá de cerrado no pica. No puede ser. O sea, casi lo venzo. Ya lo vence, es casi así. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uy, qué bueno que es. A ver. ¿Vos que tenés la caña, Javier? A ver. ¿Está tragado? Lanzalo, lanzalo. Oh, qué bichazo, mirá. Bien, Paquito. Hicimos un descanso para almorzar y arrancamos de vuelta con buena suerte, ¿eh? Muy bueno. Parece que la tarde va a ser... Fructífera. Fructífera. Sí, sí. Tengo otra en la caña negra. Bueno, vamos con esa caña. En esta. Que está picando. ¿Vienes, Javier? Sí. Vamos, Javier, ¿eh? Ahí lo tenés. Ahí está. Buen bicho. Muy buen bicho. Muy bien. Osvaldo, otro más acá. Muy buen bicho. ¿Viene, Osvaldo? Sí. ¿A quién se lo dedicás, ese? Este va dedicado para mi señora, para que me deje venir de nuevo a pescar, porque me tiene cortito y no me deja venir. Y de Mar del Plata, ¿para nadie? También para Alejandro y para Leandro. Y Jorge, traelo a pescar, Leandro. Jorge Chianese, de Mar del Plata. Muy buen bicho. Muy bueno, ¿eh? Otro más. Bien, bien, bien. Está cerca. Está, está, ahí está. Está. ¡Grofa! ¡Uh! Mira lo que es esto, mira. Mira. Mira qué grasa. Mirá Paco, 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 mirá. Impresionante que trae acá. Mirá, 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 mirá. Estoy a 100, ¿eh? Muy bien, Osvaldo. Mirá, 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 mirá. ¡Uy, vamos, qué grande ese Osvaldo! ¡Vamos, Osvaldo! Muy bien, esa toma. ¡Vamos! Pará, pará, aguantaste un poquito. ¿Con qué estás encarnando? Ahora estamos encarnando con anchoa y calamar. Haciendo una especie de sanguchito con el tentáculo colgado del anzuelo. Es lo que está dando resultado ahora. ¿Querés que lo levante yo? No, 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 no. ¡Doblete! ¡Doblete! Por eso tiramos adelante. ¡Doblete! 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 Mirá, mirá. Este es bueno, bueno, ¿eh? Esta con la despedida de este te vas a dar, Paco. De lujo, ¿eh? Después vienen más adelante. Mirá, mirá, o sea, no lo puedo mover. No lo puedo mover, ¿eh? Se estaqueó. Se estaqueó, se estaqueó. Este no sé si viene. Para mi quiero, Oswaldo. ¿Me lo aguantás ahí, Oswaldo? Lo que no lo querés hacer, voy a sacar. Se lo saqué. Aguantá. Es una banca, eh. ¿Es grande, Javier? Es grande. Mirá. ¡Pah! Mirá, qué grande, mirá, 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 mirá. Agarrá con la mano, Waldo. Agarrá con la mano, no lo bicheries. Agarrá con la mano. ¿Venido? Adentro, panzón viejo. Agarrá con la mano. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Mirá. Agarrá, te saca la foto, ahí está. Ah, así sale, oye. Un poquito más, eh. Agarrá, te saca la foto, ahí está. Agarrá, te saca la foto, ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.